¡Saná, espasa! Decile que no lo puedo atender, que te diga vos. Dice que me diga, Sammy. Decirle que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Dice que va a traer comida japonesa mañana a casa. Pero es que estoy cocinando para mañana, ¿no teníamos una cena? ¿No teníamos una cena? Sí, sí, la confirmaron hoy. Dice que es hoy. ¡Hoy! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a ocho. Dice que llegan a las ocho. ¿Qué? ¿A las ocho? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero por qué? Sí, 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 sí. Que haga lo mejor, como siempre. Dice que a todos les pongas mucha gema. Decirle que voy a llegar, pero cuando venga, lo mato. No, nada, papá, que te mando un beso.